Yo les comenté ahorita algunas ventajas, las desventajas. No hay derechos ante la empresa en la que se trabaja editora, no tiene una autoridad, tiene riesgo de seguridad, y bueno, la libertad del editorial depende del jefe de redacción. Hasta ahí llega su libertad de expresión. Pero también tiene unas conveniencias, y son estas, hay que marcarlas. Tiene acceso a un foro de opinión, no cualquiera tiene acceso a un foro de opinión abiertamente. Dos, tiene una libre expresión. Tres, tiene derecho a réplica y contrarréplica de quienes le lleguen a contestar o enviar una carta al periódico inconformándose con lo que dijo. Poder llegar a ser un factor importante en la opinión pública es otra situación. Influenciar la dinámica social de su entorno es otro beneficio que tiene el editorialista, y finalmente la libertad de promover partidos, organizaciones e individuos de su preferencia sin que nadie lo acote. Muy bien, vamos entonces.